sé que no soy la única que se siente incómoda cuando las cosas no salen como planeo recuerdo que cuando llegué a high school comencé a utilizar agendas y quería que todo estuviera bajo control no quería dejar ningún compromiso de la iglesia ninguna clase ninguna reunión de jóvenes o ninguna cita fuera de mis planes luego cuando fui mamá ya no tenía una sola agenda sino que ahora tenía dos yo era de las que pensaba y me duele reconocer que aún me pasa más de lo que quisiera admitir que sabía lo que era mejor para mi vida y muchas veces le he dicho al señor señor ten piedad de mí esto es algo con lo que he tenido que luchar muchísimo aún hoy lucho con este sentido de querer tener todo bajo control porque pienso que yo sé lo que me conviene sé que no soy la única que se ha creído esta gran mentira bienvenida conversando contigo mujer yo soy nelly en esta serie ídolos del corazón hoy vamos a tocar el ídolo número 3 y ese es control ese deseo tan fuerte que experimentamos muchas de nosotras de querer tener todo bajo control de antemano les pido disculpas por mi voz llevo varios días resfriada con alergias pero no quería que la serie se me atrasara ni dejar de grabar así que si escuchas mi voz un poquito ronca o que se me va un poquito pues es verdad porque estoy así afectada de el pecho y la garganta pero nada te pido que me acompañes a leer nuestra lectura bíblica de hoy estaremos hablando sobre otra mujer que en un momento de su vida quiso quiso tomar el control de la situación que estaba pasando en su matrimonio y las cosas no le salieron como ella quería y mucho menos como dios le había dicho que iba a pasar vamos a buscar en la escritura en génesis capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 1 al 6 sé que muchos de ustedes probablemente hayan leído la historia de sarahí pero vamos a refrescar nuestras mentes génesis capítulo 16 versículos del 1 al 6 dice la palabra del señor sarahí mujer de abram no le había dado a luz hijo alguno pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba agar entonces sarahí dijo a abram mira el señor me ha impedido tener hijos llégate te ruego a mi sierva quizá por medio de ella yo tenga hijos y abram escuchó la voz de sarahí después de 10 años de habitar abram en la tierra de canaán sarahí mujer de abram tomó a su sierva agar la egipcia y se la dio a su marido abram por mujer y abram se llegó a agar y ella concibió cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces sarahí dijo abram recaiga sobre ti me agravio yo entregué a mi sierva en tus brazos pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio juzgue el señor entre tú y yo pero abram dijo a sarahí mira tu sierva está bajo tu poder haz con ella lo que mejor te parezca y sarahí trató muy mal a agar y ella huyó de su presencia la lectura de hoy es para aquellas de nosotras que nos distraemos y olvidamos las promesas que dios nos ha hecho y nos ponemos a hacer cosas que dios no nos ha pedido hacer para manipular las situaciones y tener los resultados que nosotras queremos lo vemos aquí en sarahí en ella podemos ver un ejemplo a lo que nos puede llevar ese deseo de querer tener el control vemos en ella que cometió dos pecados el pecado de intervenir cuando dios no le dijo que lo hiciera y el de manipulación cuando ella manipuló la circunstancia para que se hiciera lo que ella quería hacer la intervención de sarahí rompió claramente los límites ella pensaba que el plan de ella era mejor que el de dios su deseo de que las cosas pasaran cuando ella quería la llevó a tomar decisiones que no eran la voluntad del señor y hay que aclarar sarahí estaba haciendo algo que era conforme a la ley ella podía dar a una de sus siervas a su esposo para tener descendencia esto era algo muy común pero en el caso de ella y abraham dios ya les había dado una palabra y al ella sobrepasar los límites trajo consecuencias que ella jamás pensó que podían pasar mis hermanas y es que cuando la ausencia de control nos lleva a pecar es ahí donde sabemos que se ha convertido en un ídolo cuando sarah vio que las circunstancias se le habían salido de control que llevaban 10 años viviendo en canaán y que ella no le había dado hijos a abraham ella se desesperó como que sintió que perdió el control y quiso hacer lo que por ley como les acabo de explicar ella podía hacer no se había dado de cuenta de que ese deseo de querer tener el control se había convertido en un ídolo en su corazón y me pregunto yo somos nosotras de las que perdemos los estribos fácilmente somos nosotras de las que culpamos a otros o aún a dios por los problemas que tenemos cuando hacemos las cosas mal porque eso fue lo que hizo sarah y cuando las cosas no le salieron como ella quería le echó la culpa a su esposo lo vemos en el versículo número 5 sarah y demostró que su confianza estaba puesta en los recursos que ella tenía cuál era ese recurso buscar a una de sus siervas entregársela a su esposo para que a través de esa sierva ella pudiera tener hijos era algo legal era el recurso que ella tenía y pensó este es el recurso que yo tengo lo voy a utilizar pero a ella se le olvidó que ya dios tenía la solución a su problema pero esa solución llegaría en el momento de dios no en el momento de sarah y dios quiere enseñarnos a nosotras hoy a que nosotras debemos de confiar en él confiar en que dios es quien dice ser y si nosotras creemos estos entonces podremos confiar en que él hará lo que dijo que haría dios nos ha prometido muchas cosas a todas nosotras sus hijas al igual que lo había hecho con sarah y le había hecho una promesa que al fin y al cabo vemos nosotras hoy que él cumplió al pie de la letra la promesa que le había hecho a su siervo abraham y nosotras muchas de nosotras hemos visto como el señor ha cumplido muchas de sus promesas en nuestras vidas te pregunto yo estás orando por una petición especial delante del señor y no has visto respuesta has esperado por mucho tiempo para ver el señor obrar en una situación y no has visto que el señor ha acudido a tu llamado no te desesperes espera en el señor no trates de resolver las cosas por tus propias fuerzas con tus propios recursos acude al señor en oración pídele que te ayude entrégale ese deseo de querer tener el control de las cosas y verás que él va a comenzar a responder y quizás te preguntarás y por qué no puedo resolver las cosas a mi manera si yo tengo los recursos para eso y es cierto muchas veces tenemos los recursos y debemos resolver algunas cosas pero no sin antes acudir al señor y si ya tú sabes que el señor ha dado una palabra entonces confía porque este ídolo de querer tener el control nos lleva sin nosotras darnos cuenta a dejar de depender del señor y eso es lo más delicado y lo más terrible de este ídolo que poco a poco nos lleva a nosotras a dejar depender del señor y poco a poco a depender cada vez más de nosotras ahora como yo sé que ese ídolo está en el trono de mi corazón cómo podemos saber cuando hemos dejado de depender de dios y hemos comenzado a depender de nuestras propias fuerzas cuando negamos que necesitamos a dios nuestra autonomía se revela de la siguiente manera y te voy a dar vamos a llamar los síntomas seis síntomas que nos dan a nosotras cuando hemos dejado de depender del señor y hemos comenzado a depender en nosotras mismas y ese ídolo de querer tener el control ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón lo primero es falta de oración nuestra independencia nos lleva a dejar de buscar a dios competiciones con alabanza con confesión con acción de gracias como ahora nos vemos a nosotras mismas como proveedoras dejamos de acudir a la oración para ir donde nuestro verdadero proveedor comenzamos entonces nosotras en nuestras propias fuerzas a querer resolver todas las cosas y abandonamos la oración número 2 enojo en medio de las pruebas cuando los problemas nos obligan a enfrentar nuestros límites nos enojamos al ver nuestra necesidad no vemos que somos dichosas en medio de las pruebas como le enseña santiago 1 2 pues las vemos como algo que ha caído sobre nosotras y no como una oportunidad para aprender a depender de dios número 3 la falta de convicción de pecado somos cada vez más incapaces de reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento a diario cuando escuchamos un sermón o cuando leemos una lectura bíblica lo escuchamos como si fuera algo general como que eso es para todo el mundo pero no como que es algo específico para nuestras vidas cuando hemos comenzado a depender de nosotras mismas la palabra del señor no le permitimos que haga el efecto que ella puede hacer en nuestros corazones próximo falta de memoria al igual que el pueblo de israel nos olvidamos de todas las veces que el señor nos ha provisto en el pasado como ellos confiamos nuestras necesidades presentes y futuras al ídolo del yo el cual hemos adoptado de la cultura que nos rodea esta cultura que nos dice yo puedo hacer yo tengo esta necesidad yo tengo los derechos yo tengo el control esta cultura que cada vez nos lleva a que seamos más independientes a que cada vez nos grita por todas partes a través de las redes sociales a través de películas a través de revistas a través de libros a través de tantas cosas nos lleva cada vez más a alejarnos más del señor nos lleva cada vez más a que dependamos de nuestras propias fuerzas esta cultura que cada vez más nos dice tú tienes el control nadie te dice lo que tú tienes que hacer tú decides sobre tu cuerpo tú decides sobre tu vida tú decides sobre tu futuro y mis hermanas sin darnos cuenta vamos aceptando todas esas mentiras y cuando venimos a ver comenzamos a actuar como que dios no ha hecho nada por nosotras como que nos falta la memoria y nos olvidamos de todas las veces que dios ha estado ahí por su pueblo por cada una de nosotras lo próximo es cuando ese ídolo de querer tener el control hace que nos falte la humildad nuestra independencia nos impide pedir o recibir ayuda de los demás aún cuando la necesidad sea evidente si recibimos ayuda no solicitada sentimos vergüenza o incluso resentimiento este ídolo de querer tener el control no nos deja ser humilde no nos deja que otras personas se acerquen a nosotras con toda la mejor intención quizás enviados por el mismo señor como ayuda para nosotras pero estamos tan encerrada en nosotras mismas que no podemos ver y hace que nos falte la humildad para reconocer tú sabes que yo necesito ayuda y por último este ídolo nos agota cuando el ídolo de querer tener el control nos ha llevado al límite vivimos en un estado de ansiedad y agotamiento porque porque hay muchas cosas que se van a salir de mi control quiera yo o no lo quiera y cuando ya yo no pueda más cuando ya yo haya gastado todos mis recursos cuando ya yo haya gastado todo mi dinero todas mis fuerzas voy a terminar entonces en ansiedad y en agotamiento porque me voy a ver encerrada en una casa y decir pero y ahora qué voy a hacer todo porque poco a poco hemos dejado de depender del señor y hemos comenzado a depender de nosotras mismas pero como yo puedo entonces derribar este ídolo de mi corazón porque sentir intranquilidad ante nuestra vulnerabilidad no es algo irracional no está mal todas nosotros tenemos necesidades reales y no sabemos cómo ni cuándo serán satisfechas pero debemos dejar de lado la idolatría a querer tener el control nosotras no somos autosuficientes sólo dios lo es él es el único que no tiene necesidades tú las tienes yo las tengo nuestro prójimo las tienes todos nosotros tenemos necesidades pero mira lo que dice la palabra del señor lo que nos dice el señor para que nosotros saquemos ese ídolo del trono de nuestro corazón dice la palabra del señor y si me quieres acompañar a buscarlo en jeremías capítulo 17 versículos del 5 al 8 yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me gustó mucho aquí vamos a ver un contraste vamos a ver a comenzar a leer en el versículo número 5 y le leeremos hasta el versículo 8 dice yo el dios de israel declaro maldito quien confía en los demás maldito quien confía en sí mismo maldito quien se aleja de mí son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua pues viven en tierras áridas donde nada crece wow pero el versículo número 7 pero benditos sean aquellos que sólo confían en mí aleluya son como árboles plantados a la orilla de un río extienden sus raíces hacia la corriente el calor no les causa ningún daño sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto mis hermanas sólo cuando ponemos nuestra confianza en el señor seremos verdaderamente bendecidos seremos como árboles plantados a la orilla de un río o sea seremos árboles llenos de vida llenas de fruto no estaremos secas no estaremos en angustia no estaremos en depresión no estaremos con ansiedad estaremos fuertes sólo así podremos derribar el ídolo de querer tener el control poniendo nuestra confianza en el señor sabiendo que él sabe lo que es mejor para nosotros cuando yo dudo de que dios sabe lo que es mejor para mí es porque yo pienso que yo sé lo que es mejor para mí y eso es una gran mentira cuando yo me vea tentada a que tengo que tomar una decisión difícil y voy a tomar esa decisión sin consultar con el señor detente detente y ve en oración delante del señor dile señor yo necesito tu guía yo necesito que tú me ayudes que tú tengas el control de esta situación solamente cediendo nuestra voluntad al señor que muchas veces tenemos que hacerlo no te estoy diciendo ahora que voy a vivir una vida echada entonces para atrás porque dios tiene el control y yo no tengo que hacer nada no 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 nosotras como hijas de dios él nos ha dado capacidad él nos ha dejado su palabra para que nosotras podamos actuar de acuerdo a como él dice en su palabra pero ese deseo tan profundo que está en nosotras desde que adán y eva pecaron ese deseo de querer controlar que el señor lo habla en génesis de querer controlar a mis hijos de querer controlar a mi esposo de querer controlar todo lo que pasa alrededor de mí eso es algo con lo que nosotras siempre vamos a batallar no es algo que vas a entregar una sola vez y ya luego no vas a tener que luchar con eso más no esto es uno de esos ídolos en el que si nosotras no estamos alerta constantemente vuelve otra vez y quiere sentarse en el trono de nuestro corazón porque porque es parte del pecado es algo que está tan arraigado a nosotras que debemos estar siempre alerta siempre alerta porque cuando yo quiera tener el control es cuando yo debo con humildad en humillación reconociendo lo débil que soy entregarle el control al señor cuando yo siente ese deseo tan fuerte de querer controlar a mi esposo y que él haga lo que yo quiero que él haga porque porque yo sé lo que es mejor digan no señor tú sabes lo que es mejor tú sabes lo que es mejor para mí tú sabes lo que es mejor para mi matrimonio tú sabes lo que es mejor para mi familia tú sabes lo que es mejor para mí señor te cedo el control Este ídolo es un ídolo que tendremos que vencer a cada paso, cada día, a cada momento de este caminar. Mientras estemos aquí en la tierra, este es uno de esos ídolos con el que vamos a tener que luchar. Pero si tenemos nuestra mente en el lugar correcto, si tenemos nuestro corazón en el lugar correcto, vamos a ceder el control al Señor, confiando en que Él sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Has estado escuchando la segunda temporada de nuestra serie titulada Ídolos del Corazón. Sabemos que Dios ha estado utilizando estos recursos para bendecir tu vida. Si deseas hacer una donación del monto que Dios ponga en tu corazón, puedes ir a nuestro sitio web conversandocontigomujer.com o en la descripción de este episodio y encontrar toda la información. Tus donaciones hacen posible que este ministerio para la mujer pueda seguir creciendo y podamos compartir la palabra de Dios con mujeres de todas partes del mundo. Es nuestra oración que Dios utilice estos recursos para tu crecimiento y santificación. Ahora, volvemos con Nelly para nuestra oración final. Proverbios 3.5 nos dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Señor, queremos depender de ti. Queremos entregarte el control de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que esto es algo con lo que vamos a tener que luchar el tiempo que estemos en esta tierra. Vamos a luchar con este deseo de querer controlar, Señor, todas las cosas. Pero yo te pido que tengas misericordia de mí, que tengas misericordia de cada una de mis hermanas que va a escuchar este podcast. Señor, ayúdanos a cuando ese deseo tan fuerte, porque está ahí, viene a querer dominarnos. Podemos ir, Señor, corriendo delante de ti, acudir a ti en oración, a pedir y a rogar delante de ti que seas tú tomando el control. Que no creamos, Señor, las mentiras que el enemigo muchas veces quiere poner en nuestra mente. Que nosotras sabemos lo que es mejor para nosotras. No, Señor, que podamos acudir a ti reconociendo que tú sabes lo que es mejor para cada una de nosotras. Que, Señor, tú eres nuestro Padre, Dios. Y todo Padre, tú que eres ese Padre excelente, ese Padre exaltado, ese Padre que no hay nadie como tú. Quieres lo mejor para nosotros, tus hijas. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias porque podemos ir delante de ti en humillación, Señor, pidiéndote perdón a diario. Gracias porque podemos tener el perdón de nuestros pecados por ese bendito sacrificio que hiciste en la cruz por cada una de nosotras. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.